Pero no hay cuenta en Miami, lo que la van a ver Ahora te voy a contar, hay lo que me sucio yo Yo pienso que me diga tanto, pero se fue en el león Quería tener famosa, quería ganar el chistro a mí Y soñamos a su suerte, hay un vecino en Miami Y sé que se siente bien, que no hay otra locura Pero me falta la bata, me chirpe las olas Ya chico, que tiene dinero, el carro que ya soy yo Pero no encuentro en Miami, lo que la van a ver Mami, la va que tú lloras, si gana a ti me compre la computadora Si te fuiste, sufre, mami, que le vas a hacer Que te sirve, que no te guste, pero te voy a la gente Para mí, para que no sea para ti, será que es para ti Y yo contigo para mí, oye, para que de mi le muerto Te cuento, si ocupo y no pica lío, pero mantento Y ahora me llama llorando Dice que te encuentro en modo Que no se siente feliz Que le dime, trañando Y trañando, papá Porque va Es pañana, charanca Es pa' ti que ya mantiene Mira, sigo charanqueando Porque a mi gata Tú llorando en Miami Y yo salto en La Habana Tú llorando en Miami Y yo salto en La Habana Se llorando en Miami Y yo salto en La Habana Mira, que traña en La Habana Y la buca de lo que ya tomaba Y volando en Miami Y yo salto en La Habana